Por eso te amo, ese temita, con eso nos despedimos, compadre, muchísimas gracias Sin llamar, por eso te amo Por ahí tenemos este temita por allá en YouTube, ya está por ahí en las redes sociales Es un video muy bonito también, lo atrevimos a hacer por ahí con todo el corazón para ustedes A ver si sale, compadre, dice el tiempo bonito, compadrito Dice, compadre Dale, dale, chiquitita Vamos a la gente del Reino Zacatecas La gente de Durango, para el compadre, dice, ¿verdad? ¿Qué más que busco? Encuentro las palabras Para decirte que te amo desde el primer momento Cuando te vi yo soñaba despierto Ahora que por fin me dijiste que sí, yo sentí ser el hombre más feliz Estaba tan hipnotizado Cuando después me despertaron tus labios Por eso te amo, por eso te amo yo Nunca me cansaré de repetirte esto que yo siento Nunca nadie había despertado en mí tanto amor Yo quiero decirte que te amo con todo el corazón Desde que sale hasta que se oculta el sol Todos los días de mi vida te diré Cuanto te amo mi amor Porque eres tú la razón De que hoy seamos tan felices Mi corazón y yo Y hoy quiero decirte que te amo con todo el corazón Desde que sale hasta que se oculta el corazón Desde que sale hasta que se oculta el sol Todos los días de mi vida te diré Cuanto te amo mi amor Porque eres tú la razón De que hoy seamos tan felices Mi corazón y yo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rompito! ¡Chima, gracias mi gente! Dios los bendiga de nuestra parte Ha sido todo Esperemos lo que ha pasado súper bien Conjunto de diferencia Cateca no le dice adiós Sino hasta pronto ¡Buenas noches! ¡Pásenla bonito! ¡Comperreviso! 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 ¡Diferente! 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 ¡Suscríbete al canal!